El colegio realizó el curso en línea Auditoría Interna Interacción con Auditoría Forense con la participación de expertos en la materia quienes analizaron las relaciones entre estas dos ramas. En la primera intervención se habló sobre la responsabilidad de la Auditoría Interna en relación con los riesgos de fraude, así como su identificación y materialización. Vamos ya involucrándolo con la Auditoría Forense, que es el examinador de fraude, el certificado examinador de fraude. ¿Qué hacemos ya en nuestra función como Auditoría Interna? Número uno, la primera recomendación es, siguiendo con la norma 1210, es tener conocimientos suficientes de cómo vamos a evaluar el riesgo de fraude. Es casi imposible que nosotros quedamos a evaluar un riesgo de fraude si no tenemos conocimiento de qué es el fraude, cuál es su definición, cómo está agrupado, cuáles son las principales características o actividades del fraude. Por otro lado, se presentaron los tipos de Auditoría Forense y su proceso de prevención y combate al fraude y la corrupción. En este contexto que tenemos, al menos ahorita, de antemano con esta charla que hemos tenido con ustedes, al menos tres tipos de Auditoría que se han mencionado. La Auditoría de Estados Financieros, la Auditoría Interna, de la cual Fer ya nos hizo favor de explicarnos, y la Auditoría Forense. Vamos a distinguir y vamos a ver la diferencia entre ellas. La Auditoría de Estados Financieros, como ustedes saben, es ese examen independiente que hace un contador público, que es contratado para emitir una opinión respecto a las cifras de Estados Financieros. Por último, se profundizó acerca de los conocimientos y cualidades del Auditor Forense, el perfil de defraudador y la vinculación entre la Auditoría Interna con la Auditoría Forense. Aquí tenemos que saber cuáles, en dado momento, los conocimientos y cualidades que debe de tener el Auditor Forense. Y quizás como mínimo, es la pericia dentro de la parte contable y de auditoría, bases fuertes en el manejo de toda la normatividad que tenemos para la parte contable y todos los conocimientos que debemos de tener muy sólidos en la parte de auditoría, ya sea Auditoría Interna, Auditoría Externa o bien en las normas de Auditoría Gubernamental.